Yo no entiendo No entiendo por qué Nos dijimos adiós Cuando más yo te amaba Cuando más te adoraba Me negaste tu amor Yo quisiera saber En qué fue que fallé Si yo todo te daba Todo te lo entregaba Yo no entiendo por qué Dime qué puedo hacer Para hacerte entender Cuánto te quiero No me pidas así Que renuncie yo a ti Porque no puedo Pero si existe otro amor Dímelo por favor Que solo así Lo entiendo Y por primera vez en tu vida Dime la verdad No seas cobarde Dímelo por favor Dime qué puedo hacer Para hacerte entender Cuánto te quiero No me pidas así Que renuncie yo a ti Porque no puedo Porque no puedo Pero si existe otro amor Dímelo por favor Que solo así Lo entiendo Pero si existe otro amor Dímelo por favor Dímelo por favor Dímelo por favor Dímelo por favor Que solo así